Que los anuncios de inversión que hoy tuvimos rebasan los 20 mil millones de dólares. Cuatro inversiones para México para arrancar 2025, tal vez no nuevas, pero sí ratificadas, esperando que no queden solo en ilusiones como la de Tesla. ¿Se acuerda? Que nada más no vemos claro. Más de 20 mil millones de dólares que hacen prometedora la inversión extranjera directa. Mensaje tranquilizador de la presidenta, sus inversiones están protegidas. Pero los empresarios esperan aún señales de certeza, tanto de México en lo judicial, lo energético y la seguridad, como de Estados Unidos y su proceso electoral. El trabajo de la administración Sheinbaum se está dando, sí, abrió puertas a los empresarios, empeñó su palabra y esperamos que en breve se pueda garantizar que es tiempo de invertir en México. Vámonos con los datos duros y las cifras. Leticia Alcántara. Gracias. Tres empresas estadounidenses y una australiana ratificaron inversiones en México por más de 20 mil millones de dólares. Ratificaron porque no son anuncios de inversión nuevos. El más importante de ellos es el que se llevará a cabo por México Pacific, un proyecto que fue anunciado desde inicio del año por el gobierno del estado de Sonora, el cual considera el proyecto de Zaguaro Energía, una terminal para el transporte, recepción, liquefacción y exportación de gas natural licuado, con una capacidad de 15 millones de toneladas por año. La terminal estará ubicada en el puerto Libertad Sonora e implica una inversión de 15 mil millones de dólares que se estima podría generar 23 mil nuevos empleos directos e indirectos. Al inicio de año, Amazon anunció que apostaría 5 mil millones, aunque el gobierno pautó 6 mil, para fortalecer su red y capacidad digital en México. El 10 de octubre, la empresa de cruceros Royal Caribbean anunció que invertiría 1 mil 500 millones de dólares para un desarrollo turístico en Mahahual, Quintana Roo. Se espera que quede concluido en 2027 y genere 3 mil puestos de trabajo. El 4 de octubre pasado, la empresa australiana Woodside Energy anunció un proyecto que se desarrollará en aguas profundas del Golfo de México, frente a las costas de Tamaulipas. La inversión que se erijo inicialmente será por 11 mil 679 millones de dólares, aunque el gobierno federal refiere que serán 10 mil 400 millones. Será en asociación con petróleos mexicanos, aunque no se han especificado los términos, pero el proyecto tiene como objetivo producir 110 mil barriles diarios de petróleo crudo y 90 millones de pies cúbicos de gas a partir del 2028. 196 mil millones de dólares han llegado a México desde el 2019 al primer semestre de 2024 como inversión extranjera directa. Esta cifra récord muestra que pese a las fluctuaciones económicas, los desafíos globales y la nueva alternancia en el gobierno mexicano, nuestro país no perdió capacidad de atracción y el interés continuo de inversionistas extranjeros. Sin embargo, en estas cifras no todos son capitales nuevos. La reinversión de utilidades repuntó 33.96%. Este es mi reporte. Así es, Leticia. Muchas gracias. Establecemos comunicación con el doctor Vidal Llerenas, subsecretario de Industria y Comercio. Muy buenas noches. Vidal, gracias por atender nuestra llamada. Y a ver, de entrada, buenas noches primero, por supuesto. Y, vamos, esto que estábamos escuchando, lo que oímos ayer en torno a las inversiones es, vamos, es positivo sin duda, pero ¿no estamos echando las campanas al vuelo? Bueno, lo que hay son inversiones que, como dicen, hace rato que se están estructurando, pero lo importante es que se anuncian que se van a concretar, que existe interés incluso de incrementarse y que el país es atractivo, ¿no? Básicamente, entonces, estas inversiones que son complejas en turismo, en tecnología, en energía, pues tienen inversiones que se van a dar. Se han anunciado otras ya y se van a anunciar más. En realidad, el país es atractivo, es atractivo por muchas razones, porque es el país mejor localizado para el near-shoring, para poder sustituir las operaciones de Asia hacia Norteamérica. Es un país con un mercado muy importante y que está dando señales muy importantes la presidenta, ¿no? Entonces, ¿qué muestra esto? Pues que el país sigue siendo atractivo, entra en un periodo, sí, de un nuevo gobierno, y lo que hace la presidenta es abrir el diálogo con el sector privado. Sí, importante, lo mencionaba yo hace un momento, o sea, esta abrir puertas a los empresarios, muy importante, el mensaje tranquilizador. Esperamos que verdaderamente haya hecho mella en los inversionistas, que los haga, y valga el término, quitarse dudas e inquietudes, pero sigue latente el tema de las reformas, de la seguridad, y también, por supuesto, el tema de la elección en los Estados Unidos, que pone las inversiones en duda. Bueno, es un nuevo gobierno, en los nuevos gobiernos sucede eso, se cambian los términos, se platica, etcétera, es parte de ese proceso, pero lo importante es que una de las primeras acciones que hace la presidenta, uno de los primeros eventos importantes, es justo reunirse con estos directores, directoras de empresas globales, mexicanas, canadienses, norteamericanas, y ya, pues, se está hablando, se generan canales de comunicación y se ofrecen cosas concretas, como este plan de simplificación administrativa de trámites y también una cartera de proyectos de inversión para que cada intención de inversión sea seguida y sea facilitada. Oye, hablabas hace un momento, Vidal, del Nearshoring, y yo te pregunto, ¿tiene muchos retos, entre ellos esta construcción de 100 parques industriales? ¿Qué tan importante va a ser esto? ¿Cómo se va a concretar? Y también, en este entorno, la relocalización de plantas de China. Bueno, hoy hay más o menos 100 parques industriales construyéndose en el país. La mayoría de ellos en el norte, en el centro Bajío, ¿no? Será importante, dentro de la estrategia que tiene la presidenta Sheinbaum, el secretario de Obrador, de lograr que estén también en otras partes del país, en otros lugares que también sean integradas a las grandes cadenas de valor. Y hay como 60, 70 parques más también en planeación. Eso es la muestra de que el Nearshoring existe, de que se están ampliando, ¿sí?, las operaciones para poder exportar más a los Estados Unidos. Somos el principal exportador a los Estados Unidos y prácticamente su principal exportador. Mucho de lo que compra Estados Unidos a México, en realidad, fue hecho, en parte, con insumos y diseños, etc., de empresas norteafricanas también. Entonces, son economías muy integradas y, por lo tanto, el Nearshoring nace en México, independientemente de quién gane la elección. Es un ambiente más proteccionista de ambos candidatos, de la candidata Harris, de Donald Trump. Trump es más agresivo, por supuesto, ¿no? Sí. Pero lo que dice, etc., ¿no? Pero bueno, finalmente, este tratado nuevo fue firmado por la administración Trump y solamente tendrá un proceso de revisión. Entonces, la realidad se va a imponer. Las economías de México, de Estados Unidos y de Canadá están muy integradas, son la misma economía. La única manera que puedan sustituir operaciones de Asia, Asia América del Norte, es por medio de México. Estados Unidos es más competitivo porque puede hacer parte de sus operaciones de manufactura en México, un país que ha logrado ser muy eficiente en manufactura. Entonces, esto seguirá y la realidad se va a imponer. Oye, bien lo dices, Vidal, ni Harris ni Trump son, vamos, no son ni siquiera aplaudidores del T-MEC. En este sentido, ¿cómo se está planteando México estas amenazas por una parte de Trump? ¿Esto nos podría llevar a cancelar, a cerrar negocios con China? Bueno, dicen que nunca se dicen tantas mentiras como en las elecciones y en las guerras. Las campañas. Ajá, las campañas. El tratado de se firmó con Trump. Solamente se habla de una revisión. Sí hay, por supuesto, plantearse qué va a pasar con China. Mira, no exportamos autos desde México a Estados Unidos con empresas chinas, ninguno. Eso no sucede. Hay que plantearnos varias cosas con China, entre ellas que nos exporta mucho, que nosotros les exportamos poco y que buena parte de ese comercio, pues no necesariamente es justo, ¿no? Digamos, ahí hay un tema importante que está afectando a industrias como la del textil, como la del calzado, como la del vestido, por ejemplo, ¿no? Y bueno, sí, hay inversión legítima que tiene que venir de China. Hay áreas donde ellos tienen ventajas importantes. Pero lo fundamental es seguir integrándonos con Estados Unidos, con Canadá, países a los que les exportamos muchísimas mercancías y de las que importamos también y que formamos parte de esta nueva economía que está centrada en regiones. Y nosotros tenemos la fortuna de formar parte de una de las regiones más sólidas, que es América del Norte. Sí, y seguir abriendo puertas, porque finalmente es China y es el APEC, es una serie de situaciones. A ver, déjame preguntarte algo más. Hablábamos hace un momento del tema de la reforma energética. ¿Se tiene planeado abrir esas puertas para los esquemas de inversión? Sí, así lo ha anunciado la presidenta. Hay un porcentaje que se tiene que cumplir. Es un porcentaje que da margen a la inversión privada, dado que se está incrementando, que se tiene que incrementar la producción de electricidad. Hay algunos esquemas que se han planteado. Se van a plantear más esquemas con base a la nueva legislación, a la legislación secundaria. Y ya tenemos también una mesa en la que participa la secretaria de Energía, el sector privado también, en donde se van a ir definiendo estos esquemas de participación privada. México sí requiere participación privada en la electricidad, por muchas razones, especialmente en la limpia, pero con la rectoría, sí, de la CFE, del Estado. Y ahí se van a plantear distintos esquemas. Y ya se están hablando de esos esquemas. Es finalmente interesante. Oye, se nos va el tiempo. Yo quisiera comentar. Vi en tus redes sociales que estabas presumiendo el tener ya el autógrafo de Mariana Mazzucato, y ya esta economista italiana, que algunos, y esa es mi pregunta, algunos ya la califican como la gurú económica de esta administración en temas como innovación y política industrial. ¿Es así? Bueno, sí, estuvo acá con nosotros, estuvo, mira, aquí está ya mi gato pasándose aquí en la entrevista. Ha ayudado a varios gobiernos, al de Brasil, al de Colombia, al de Reino Unido, por ejemplo, al de Escocia, al de Barbados, al propio de Italia, a plantear cuál puede ser una política industrial orientada a misiones. Es decir, qué es lo que queremos lograr como país en determinadas áreas de política económica y cómo lograrlo. Algo muy importante que queremos lograr, y ella sí nos va a ayudar, ya acordamos un esquema, es cómo incrementar el contenido nacional en nuestras exportaciones. Esto es la famosa solución de importaciones, que no es volver a cuando yo era niño, y no había tenis Nike, ni había Milky Ways en las tiendas, no. Es ver que parte de nuestra capacidad exportadora, tan importante en manufactura especialmente, puede tener más contenido nacional. Y cómo podemos tener una estrategia de política industrial para lograrlo, por ejemplo, ¿no? Tener esa misión como una de las misiones que podemos tener. Ella es muy clara, es muy interesante como lo plantea, y es cómo como sociedad nos podemos permitir, sin intervenir mercados, podemos intervenir mercados, podemos hacer que funcione mejor, dentro de un esquema claro, en una economía abierta y en una economía eficiente. Es impulsora, tengo entendido, es impulsora de las empresas públicas, pero también crítica de los estados que no ven el tema de la riqueza, ¿no? Sí, claro. Sí, sí. Ella dice que en todos los esquemas redistributivos, etc., tienen que ser acompañados de creación de riqueza, ¿no? No solamente es distribuirla, es necesario, necesitamos un esquema para crearlo. Y lo interesante de México es que lo puede crear porque está muy bien posicionado, literalmente, como un país que puede exportar hacia Estados Unidos, hacia Canadá, servir de plataforma de esas exportaciones y seguir generando, pues, seguir siendo parte de las grandes cadenas de valor. Ahí, por ejemplo, tenemos que meter a las pymes para que se incremente este contenido nacional y, pues, ese sector también se incorpore a estas cadenas. Vidal Llerena, subsecretario, como siempre agradecido de que nos regales unos minutos y que no sean los primeros, sino muchos, muchos más hacia adelante. Aquí estamos a tus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches.